Por primera vez, Cuba celebra su Día Nacional de Prevención de la Hipertensión Arterial, una fecha que está sustentada en la actual epidemiología del padecimiento y todo lo que genera a la salud de los cubanos. Existe un incremento debido a la cantidad de factores de riesgo capaces de provocarla y como es una enfermedad de una evolución lenta, progresiva, que muchas veces las personas se confían, no controlan los factores de riesgo que pueden llevar a esta patología y entonces ya al final debutan con diferentes complicaciones que puede ser a nivel del cerebro, de los ojos, del corazón, de los riñones, por solo mencionar los más importantes. La hipertensión tiene una etiología variable, o sea, múltiples causas que la generan, entre ellas estrés, obesidad, inadecuados hábitos alimentarios, sedentarismo, factor hereditario y otras. Trabajar sobre ellas también es premisa de la fecha de prevención. Las acciones de esta jornada de miércoles estuvieron encaminadas a la educación del pueblo, teniendo en cuenta que en Granma la prevalencia es alta. Hoy, el 25% de la población total de la provincia padece hipertensión y se piensa que otro número considerable de gramenses curse con la enfermedad sin estar diagnosticado. Epidemiológicamente, esta enfermedad se asocia también a otras entidades crónicas no transmisibles y por consiguiente a la muerte. Por tanto, insistir en revertir los factores de riesgo es prioridad de nuestro sistema de salud. Catiuca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora, el 120 con 80 constituye un estado de...